Amigo corazón, vos has llorado, apenas una duda te mordió y estás como los maulas arrugado, sin chance pa' seguir en la ruta del dolor al verte sollozar a cobardado, quisiera yo arrancarte de un tirón y en este mundo ingrato, que solo da tormento, más libre que los vientos, vivir sin corazón yo no sé nada de cobardes agachadas, porque en las malas mi serena juventud es como un cóndor con las alas desplegadas, que solo busca las alturas y la luz no me hacen ella los amargos desengaños, y si querés que no te arranque de un tirón por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime corazón Amigo corazón, si ves nublado, tu cielo de esperanzas y de amor las nubes son un mísero tinglao, rompelo y vas a ver que arriba brilla el sol si vos pensás seguir a cobardado, un día sin dolor te arrancaré y luego de arrojarte cual pasto de las fieras, feliz con mis quimeras, sin bollo seguiré yo no sé nada de cobardes agachadas, porque en las malas mi serena juventud es como un cóndor con las alas desplegadas, que solo busca las alturas y la luz no me hacen ella los amargos desengaños, y si querés que no te arranque de un tirón por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime corazón yo también soñé cuentos de ilusión desde mi niñez y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel los tesoros que porqué locamente derroché y entre sueños fui feliz al calor de esas caricias que después no conocí es más amargo el despertar cuanto más tierno fue el amor del sueño una mano de hierro nos llama la realidad y los sueños se cambian en miserias y maldad yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar hoy perdida ya toda mi ilusión vi una aparición linda como un sol me miro al pasar por mi soledad se acercó hasta mi y escuché su voz hablando de amor mi esperanza renació y hoy que me siento feliz tengo miedo de soñar porque si eso fuera un sueño yo no podría ya vivir es más amargo el despertar cuanto más tierno fue el amor del sueño una mano de hierro nos llama la realidad y los sueños se cambian en miserias y maldad yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar y los sueños se cambian en miseria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!